Hola Tigres, soy el Coach JP, anfitrión de Coach JP Podcast nuevamente. En esta ocasión estaremos hablando del juego número uno de las semifinales de la conferencia oeste entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. Vamos a estar analizando un poco acerca de las estadísticas de la rivalidad de estos dos equipos previo a este primer partido. No olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir el contenido con tus amistades para que podamos llegar a más personas. Analizando un poco las estadísticas del año pasado entre estos dos equipos hubo una rivalidad un poco significativa. Vamos a analizar en el año 2003. Ellos se enfrentaron un total de cuatro veces. En cuatro ocasiones Nikola Jokic enfrentó a Anthony Edwards. En esa ocasión, en el mes de enero del año pasado, el año 2023, Denver perdió el primer encuentro contra ellos, que fue en enero 2. En enero 18 ellos se alzaron con la victoria y se reivindicaron para empatar la serie. En febrero de ese mismo año, del año pasado, febrero 7. Ellos volvieron a ganar, pero perdieron en noviembre de ese mismo año. Kokoa los deja 2 a 2 el año pasado. El averaje que tuvo Nikola Jokic para ese enfrentamiento o en esa serie de enfrentamientos, que fueron cuatro el año pasado, fueron de 28 puntos, rebotes, quedó con 12.1 y asistencias con 7.8. Una performance significativa por parte de Nikola Jokic. En el caso de la segunda mejor performance de los Denver Nuggets, fue el señor Jamal Murray, Mr. Clutch, con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en averaje en esos cuatro encuentros. En el caso del equipo de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards quedó con un averaje de estos encuentros de 20 puntos y 5 rebotes y 3.5 asistencias. En el caso de Carl Anthony Towns, quedó con 24 puntos, 11 rebotes y 3.7 asistencias. Y acá queremos hacer una pausa, Tigres. Ustedes saben que el equipo de Denver dominó en la tabla al equipo de Los Ángeles Lakers, lo cual no debería ser el caso en esta serie contra Minnesota, dado que Minnesota cuenta con dos hombres grandes que pueden defender el poste y que van a estar dándole problemas a Nikola Jokic. Pueden verlo en el resultado, 11 rebotes de promedio. Quiere decir que Carl Anthony Towns, solamente él dominó las tablas por parte de los Minnesota Timberwolves. Ahora, en el año 2024, lo que va del año, ellos se han enfrentado en tres ocasiones. Los enfrentaron en tres ocasiones en la temporada regular. En el mes de marzo, se alzaron con una victoria ante los Minnesota Timberwolves. En el mismo mes de marzo, se pone el 19 de marzo, la victoria de Denver. La victoria de Minnesota se dio 10 días después, el día 29. Ya iban empatados, una a una. Y en el mes de abril pasado, recién pasado, en el día 10, el 10 de abril, Denver se alzó con una victoria ante el equipo de Minnesota. Estamos hablando que esta serie va a estar bastante pareja. A mi criterio, deberían ser favoritos ligeramente los Denver Nuggets por su experiencia, por su colmillo, por la trayectoria que tienen, por el coach que tienen en Mike Malone. Sin embargo, no podemos descuidar a unos jóvenes hambrientos Minnesota Timberwolves que vienen con todas las ganas de incluso, como dijo en un tuit Anthony Edwards, queremos vengar a LeBron James. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí considero, y creo que algunos analistas también de ESPN, entre otros, TNT, Fox, dan como esta serie la mejor serie de lo que va en los playoffs, incluso probablemente sea una mejor serie que una final de la NBA. Entonces, estén pendientes a lo que va a ocurrir el día sábado, en el cual se van a estar enfrentando en el Ball Arena en Denver, en las alturas, ¿verdad? Esto será un encuentro fenomenal. Estén pendientes a nuestras próximas tomas que vamos a estar haciendo de los encuentros de esta serie y las otras series que están. El día de hoy se enfrentan, por ejemplo, Miami contra Boston, y también en el segundo encuentro tendremos a Dallas contra los Clippers. Estén pendientes, tigres, de toda la información que vamos a estar compartiendo y de nuestras colaboraciones próximas próximas que tenemos. ¡Hasta la próxima!